Afortunadamente nosotros podemos hoy día desclasificar estos registros y estos archivos como el famosísimo experimento ruso del sueño. Mira, el experimento ruso del sueño fue real en un 100% porque en el fondo también buscaban estos ver cómo se podían mantener despiertos a los soldados. Y no solamente lo hizo la Unión Soviética sino que también los japoneses, los estadounidenses, etc. Pero el experimento ruso del sueño fue en el fondo cuando se conocen estos antecedentes que efectivamente por la década de 1940 unos científicos rusos junto a unos comandantes metieron a una habitación sellada con unas ventanas espejos y unos micrófonos a cinco prisioneros de guerra. Y el experimento era mantenerlos despiertos durante 30 días a punta de, digamos, de oler unos gases que los mantenían despiertos. Este experimento ruso, tremendamente controvertido, dio origen a más de 100 narraciones que hoy día, bueno, fluyen por todo el mundo. Los cuentos de la cripta, cuentos de siniestros, cuentos de terror. A partir de este experimento ruso, que fue real. Claro, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó al final. Pero se dice que estos seres, estos especímenes, durante los primeros cinco días estuvieron reaccionando más o menos bien, incluso conversaban entre ellos. Es decir, buscaban de alguna forma pasar estos los 30 días para ser liberados porque se les había prometido la liberación. ¿Qué es lo que sucedió? Que un mes completamente despierto. No llegaron al mes. Al noveno día, ya los sujetos de haber estado tranquilos, al noveno día, ellos ya comienzan a recordar cosas negativas de sus vidas y les comienza una paranoia. Al noveno día, sin dormir, comienzan a quejarse y también comenzaron a hablarle a los micrófonos tratando de convencer a sus captores de que los liberaran al noveno día. Pues bien, pasan los días, un par de días más y entran en una especie de silencio, según se cuenta. Pero uno comenzó a dar vueltas por la habitación sellada y que comenzó a gritar desesperadamente hasta romperse las cuerdas vocales. Uno de los prisioneros. Es el momento donde se cuenta que los otros prisioneros defecaron, tomaron papeles porque tenían abastecimiento para poder vivir durante los 30 días, tenían libros también. defecaron y taparon las ventanas de espejo con los papeles con tal de que no se pudiese ver para adentro. Entonces, los que estaban afuera solamente podían oír lo que ocurría adentro. Esta es un poco la historia que se ha contado. No se sabe bien qué ocurrió en el fondo. Pero lo que se cuenta después, al quinceavo día, ya dejaron de hablar. Y no se escuchaba nada. Pero las mediciones de la respiración veían que consumían incluso más oxígeno que el de una persona normal. Hasta que los médicos y los comandantes rusos decidieron abrir y ver qué había pasado adentro. Cuando abrieron lo que se encontraron, en el fondo fueron personas devastadas por los huesos. Se cuenta que incluso se habían comenzado a rasgar ellos mismos la carne. Autoflagelarse. Autoflagelarse. Y que se habían sacado prácticamente todo el pellejo del abdomen y que los intestinos y el corazón y los pulmones prácticamente se podían ver. No se sabe qué le ocurrió a estos especímenes de prueba. Se cuenta que ellos pedían más gas para seguir despiertos. Que no los sacaran de donde estaban, que querían más gas. Mira, ya hay una narración que puede ser de ficción. Pero que refleja un poco todo este mundo en el cual estamos. Y ojo, que un mundo que también generó muchos premios Nobeles. Porque esta investigación, digo, no la tortura misma, pero este tipo de medicina, de buscar estos experimentos también, Alemania hubo muchos premios Nobeles. No te digo que hayan salido de acá, obviamente, pero hay un contexto. Pero también hay que decir que, claro, este experimento del sueño busca o buscaba, según ellos, sacar esa oscuridad que hay en el fondo dentro de cada ser humano. ¿Qué pretendían? Básicamente comprobar o tener pruebas para tener claro cuántas horas y cuántos días podía sobrevivir un ser humano sin dormir. Claro, y resistir a la guerra la mayor cantidad de tiempo despierto. Eso buscaba este experimento ruso del sueño. Un experimento que terminó siendo siniestro al ver lo que se encontró, porque las personas, digamos los especímenes, se arrancaron la piel, supuestamente ellos, con sus propios dedos. Sus propios dedos ya tenían los huesos salidos. Y fue así. Gracias.